Perdóname si yo te corto las alas Te retengo en mi vida, atada a mi alma Tu mundo es mi piel, que te quema o te calma Perdóname si yo te quiero así Entregada a mi ser y mis cuentos de hadas Amándome más que a ti misma Si vivo para ti, debo confesarte Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte Estar a tu lado y no merecerte Que tengo tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado y no tiza Y que no es mentira Que estoy enamorado